Epa, el tiempo en el heladero, tesoro, que completa Todo tiene su final, me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías, cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final, ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías si tú sonreías a la unía Todo tiene su final, me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías, cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final, ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías Extraño mucho a mi madre, a mi padre Extraño mucho a todos mis carnales Echo de menos mi tierra, mi sangre El tiempo pasa y miramos pa' delante Me acuerdo de esas tardes, serán inolvidables Eran chilencriminales, amor a España y a los Andes Todo tiene su final, me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías, cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final, ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías si tú sonreías a la unía Todo tiene su final, me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías, cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final, ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías Recuerdos amargos que no puedes olvidar Otros bonitos jamás se repetirán Si miras pa' atrás, el tiempo pasa Todo evoluciona y nada cambia Tiempo pa' esperar, tiempo pa' borrar, para perdonar Tiempo pa' cambiar, tiempo pa' llorar Tiempo pa' reír, pa' experimentar Tiempo pa' vivir, tiempo pa' luchar Tiempo pa' amar, para celebrar Tiempo pa' ganar, para construir Tiempo pa' destrozar Tiempo pa' bailar, tiempo pa' cantar Todo tiene su final Me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías Cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final Ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías Si tú sonreías a la unía Todo tiene su final Me acuerdo cuando sonreías Me acuerdo cuando me querías Cuando me ayudabas y me caías Todo tiene su final Ahora extraño esos días Fumando María, qué rica sabías Tiempo pa' ir, tiempo pa' ir Tiempo pa' ir, tiempo pa' ir Tiempo pa' ir, tiempo pa' ir Tiempo pa' ir, 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 Retrasmitiendo desde el futuro para enviar un mensaje a los terrícolas allá en la gran perla azul La gran Gaia Este es el mensaje En los próximos 50 años, si la humanidad no cambia y sigue su rumbo destructivo La línea del tiempo en la que se encuentran colapsará Y el universo reiniciará una vez más su civilización terrícola Es por eso les recomendamos que se unan como razas sin importar olor, sabor ni color Ustedes son dioses viviendo una experiencia terrenal Así que ustedes tienen el poder de crear su propia realidad Y la llave de todo está en la respiración y los niños Les sugerimos que escuchen más la noble opinión de sus niños Que todavía no están contaminados La Brigada del Tiempo envió hace aproximadamente 30 años a varios seres especiales Para ayudar en la misión de elevar la frecuencia del planeta Tal vez tú eres uno de esos seres especiales que vino a cumbiar el mundo Créeme, si estás escuchando mis palabras, no es casualidad No tengas miedo, vas por el camino correcto